Desde un desayuno, desfile, vamos a hacer intercambios con las escuelas, donde vamos a presentar nosotros los instrumentos, un bailarín de tinku también llevamos. Y la orquesta Yayao va a estar presentándose el día viernes. Alrededor de las 20 horas va a estar en ese escenario gigante, donde obviamente va a estar allí todo lo que es institucional, con la voz de nuestra querida Janet, que está allí plasmada. Las imágenes de Felcho, donde cuando estén ejecutando el andar de Felcho, están las imágenes de Felcho. Bueno, ¿con cuántos chicos integran la delegación? 23 chicos, entre 8 y 17 años, 6 profesores, 2 mamás, y bueno, quien les habla y una compañera, un asistente de trabajo también. Siempre me gustó la música y... ¿Te sumaste? Sí, me enteré y mi mamá me notó. Bueno, estamos con el bailarín, contame tu nombre. Me llamo Jonathan, soy el bailarín de la Yayao, lo voy a acompañar con la música que hacen ellos. ¿Ensayaste mucho? Sí, estuve ensayando desde el primer día que me dijeron y nada, ahora voy a bailar con ellos. Baitena, bueno, ¿vos qué instrumento tocas? El bombo. ¿Y por qué elegiste ese instrumento? ¿Lo elegiste o la profe te fue guiando? No, como que lo vi y me gustó mucho y ahí me dio ganas de tocarlo y lo toqué, lo empecé a tocar. Bueno, ¿ensellaste mucho para ir a este evento? Sí, mucho. Luna, bueno, ¿qué instrumento tocas vos? Yo toco el acordeón. ¡Qué lindo! ¿Le agarraste la mano enseguida o medio difícil? Sí, con cuestión de práctica, es como cualquier otro instrumento. ¿Hace cuántos años formas parte de la orquesta? Desde el primer día que se armó, hace siete años. Esta orquesta que cuenta nada más y nada menos con siete años, somos los más nuevitos en el Molpa, porque todos llevan 10, 12, 15, 20 años. Así que qué orgullo, yo me siento feliz, porque ver ya el Molpa, ya que lo tenemos encima, ¿qué más podemos pedir? Así que Molpa, allá vamos.